Nadie está en contra de la colocha, simplemente que no da show con ella Papi, ¿cómo te puede dar show si el gordo recién se está conociendo a su pareja, hermano? O sea que a dos, tres días de conocer a su pareja, quiere que te dé show a ti Porque tú eres exigente con el show Hola hermano, de verdad, bien egoísta eres, ¿eh? Para pensar eso Siri, lo ve al jacuzzi con la payasita y Schultz, dice Papi, mira, te voy a ser sincero, ¿eh? Mira, ahí está Así estoy, papi, verdad, en serio Si no, iría con tu madrina payasita, ya sabes cómo terminaría esa nota ¿Qué pasó, hermano? Papi, no me enloquees porque yo bajo con la cama y tomo fotos, ya sabes a quién, ¿eh? ¿De verdad? ¿Por qué tiene un granito? Voy a prender mi rele y voy a tomarle fotos, hermano Mira ¿Qué pasa si le tomo fotos, le ha grabado? Habla, pente, ¿parteas? ¿Ya saben quién es? ¿Dónde está el... Los pollitos? No sé, papi, no sé No sé dónde está A ver qué dice aquí ¿Eh? ¿Usted tiene un ruido de usted? Papayito, ¿sabado? ¿Usted? ¿Usted? Deja chambear, papi ¿Han hablado cómo solucionar el problema de la caída del rating? Eso todavía no lo hemos hablado ¿Cómo te llamas? Ojitos Ojitos es tu nombre Ya, ya, ojitos Dime, ¿qué opinión tienes de la nueva King House? ¿Qué ha pasado? ¿En qué hemos empeorado? ¿Qué hemos mejorado? No sé Gran ojitos Primeramente Hablando con razón Con razón ¿Ya? Claro, un mesijito Tienen que organizarse el tema de los horarios Porque no puedes chocar tú con Chaka O Chaka con Quintec Entonces, tienen que organizarse Claro, claro ¿Qué es tu opinión sobre los horarios, primero? Claro Ahí, este Como que ya cansa también verlos yendo al yoga Particularmente a mí no me gusta el yoga en plaza, hermano Podrían, no sé De repente Por Lima Visitar las catacumbas de noche Meterse por la reja Trepar muro, papi Claro Entonces, ¿tú qué opinas? O sea, cambiar de contenido En el tema de no repetir las mismas cosas Claro Más diversidad Porque si tú te das cuenta La mayoría de De vivo verse Hace, por ejemplo Mucho pestrillo O se van al jacuzzi O... Tienen que marcar la diferencia Claro Ahí está Hola Hola ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Me llamo Mikey Esa voz tan seductora de radio ¿Qué fue? Nada, estaba aquí pasando Pasando Fue el Discord que se activó El Discord, este Creo que Como te vuelvo a repetir Mi antiguo moderador Se llevó casi a todo el 50% De la gente que estaba en mi Discord Yo... Yo quiero hacer una queja, Cirilo Dime, dime Quiero que pongas El My 18, viejo La gente necesita su pajita, viejo ¿Cómo se desestresa uno? Mira, mira Me gustaría a mí con todo el... La verdad No, pero yo no puedo, hermanito Viejo, escúchame Yo llego estresado a mi casita Veo el disco No hay My 18 Así como los mandos Tenían en su coliseo Para extraerse Aquí los cuyes Necesitan pajita Nuestro My 18 Claro Así les entiendo Entiendeme, papito Yo particularmente No tengo nada en cuenta de eso Pero el tema es que, o sea O sea, el gordo me aconsejó Me dijo que no podía Porque me iba a traer problemas Ya me trajo problemas Con los streamers Sobre todo mujeres Porque... Es que hay soplanes aquí Y hay soplanes Yo lo sé Porque mandan esas cosas realmente Y es por eso que yo no No quisiera ponerlo de nuevo, ¿no? Para que requieras o no O sea, me trae problemas Y es por eso que yo no lo quiero Deberían poner flacas con unifan Pero se deberían poner Este, simplemente videos, ¿no? Ahí tienes que ver Un mod pajero Un mod pajero Que filtre ahí Un mod pajero Podría abrir en Telegram Pero... O sea, mandar un link a Telegram Y abrir por ahí Pero... Tendría que conversar O sea, con la King House Porque yo pertenezco a un grupo, ¿no? Y realmente si... Si perjudico a mi grupo Por eso Realmente no me gustaría Pues, ¿no? Yo me sacrifico, Cirilo Cédeme el poder Ya que todas las denuncias Esa es todo, papi Yo me sacrifico a la gente Ese es todo lo que querías decir Que vuelva el 18 Sí, papi Sí, que vuelva el 18 Que vuelva el 18 Nada más Me quiero mucho Cuídate, papi Yo también Chao Chao, papi Que vuelva el 18, dicen Todo va bien La cosa es que la gente Mucho hate La gente algo perfecto Exactamente eso Y mi opinión Por mi parte Hacia tu persona Pues Creo que Naste mucho De las personas, ¿no? Porque te Porque dicen que tú eres creído Que te es la fama Y es cierto, ¿verdad? ¿O sí? No, para nada No, no, para nada Claro Porque yo en realidad O sea, muchas personas Miren fotos Incluso me esperan en la puerta Y yo salgo, normal ¿Por qué podría ser creído? Kevin, te ronas ¿Qué pasó? ¿Quieres mostrar la foto De mi mujer, de mi ex-mujer No, bebé Ah, ya, no sepe, papi En serio No entiendo por qué Haces cosas raras, mano No, una fotito por ahí Lo que pasa es que Ese día estaba pegando fotos Papi, escúchame algo Te lo voy a resumir Te lo voy a resumir En dos palabras Escúchame, mira Lo más gracioso Es que tu foto estaba guardada En mi bufo Lo abrí y salió la fotito Chau, está guardada ese tipo, ¿eh? Ah, ya, entiendo, entiendo Pero Está bien, mal, está mal Yo sé que No, no debemos ¿Me disculpas? Claro, por supuesto ¿Por qué no te puedo ayudar, hermano? Por eso no te voy a disculpar Ojo, ¿no? Oye Escúchame ¿Te puedes sacar esa mosca Que tienes en la cara? Operación Tú cuando me muestras Esas fotos, hermano Créeme Que tú me O sea, yo al ver De esa persona Viejo Me has cortado un culo El pasado, hermano De verdad Y si realmente O sea, no No muestro mi No muestro mi incomodidad Es porque, pucha No sé Tengo que ponerme fuerte Pero En serio, en serio Pucha Estuve colgado Más de una semana Después de ver esa foto, hermano De verdad Porque es triste, hermano Créeme Yo tengo como cinco fotos acá ¿Verdad? No, viejo Bórralas, te lo juro Porque yo no quiero Nada con esa persona, hermano De verdad Son malos los momentos Realmente Que, o sea, recuerdo Ni siquiera son los buenos De verdad No Sí, yo sé Sí, yo sé Por lo que está De vida A las finales Con chazo, madre ¿Cómo nos ves como King House? ¿Cuál es la decadencia? ¿Cuál es la crecida? No sé No, y me vacila El contenido que hacen De esta piola Esta piola Que tienes que motivarte A hacer más Más show Pero cuando la gente Te pida que hagas algo Hazlo Sí, ¿no? No te chupes Sí, pero esa es verdad Porque antes Entraba a mi fondo Lo veía Con 10.000 11.000 12.000 Ahora están en 5 casas ¿Por qué? Es que el gordito También está pasando Por malos momentos Sí, sí, sí Conches Son malos Si, no te lo quiero Sí, pe viejo ¿Qué haces, caldato? Sal, sal, pe gordo De mierda Sal Sal, sal, sal Sal, mierda Sal, sal, sal Concha Toma ¿Enseñas la gampi? Puta Yo enseño la gampi Puta Que feo Que feo Saga pa' acá Vaya pa' allá ¿Qué pasó? ¿Cómo me baño sin música? ¿Sabes tú? Ala, gordo Ya, espera Dame un toque No, podrías coger mi canción ¿Qué canción? Oa Oh, ya, se sal, se sal Ese gordo está caga Ay, ese gordo está cagao, viejo Zafa, bordo Zafa, zafa No pides nada acá No, podrías coger mi canción Por favor Saga Y, ese gordo está cagal No, podrías coger mi canción No, podrías coger mi canción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!